Música Ok, ya estamos de vuelta nuevamente acá en Iquique el Día. Uno de los espectáculos que ha causado más furor en nuestra ciudad es la avenida de 31 Minutos. Para conversarnos de eso, y vamos a hacer un pequeño concurso para que ustedes se ganen entradas. Estamos con Carlos Aracena, quien nos va a contar cómo va esto. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Súper bien? Sí. Bien, ya esperando el día sábado 17, este sábado que viene. Ah, verdad, es ahora. Sí. Por fin llega a 31 Minutos. Qué ojo interesante que es su última fecha en la gira nacional. Partieron en junio en Santiago, tuvieron que ampliar fechas porque les fue muy bien. Viajaron a Puerto Montt, a Talca, en Linares, en Concepción. Y ahora Antofagasta fue la penúltima fecha, se hizo este domingo, pero con un lleno total. Eso quiere decir, en todas partes ha sido un lleno total, ¿no? Sí. ¿Cómo sientes tú que va incumplándose la venta de entradas en Iquique? Bueno, nosotros tenemos un sistema de rastreo por Feria Ticket y va bien, súper bien. Ya vamos llegando a más de las 2.000 personas. Sí, ¿cuánto debería ser? 3.500 tenemos considerado para... Ya, o sea, sientes que va avanzando de una buena manera. Sí, 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 de dos maneras. Ahora, me contabas que tenemos un saludo. Sí. Tenemos un saludo para nuestro canal. No sé, señor director, si lo tenemos listo para poderlo ver. Nos mandó un saludo guaripolo. Guaripolo. Ahí está. La gente está escuchando. Genial. Te agradó. Te sentiste importante con un saludo guaripolo. Es que es el personaje favorito de los niños de 31 minutos. Él mismo se autodenominó. ¿Sí? Sí. No, mira, lo que pasa en realidad es que hay gente que simplifica un poco el asunto de estos monos. Claro, porque ven que hay un carcetín o muchas cosas como muy comunes. Claro. Pero el trabajo que se hizo en inventar un universo, imaginar algo completamente diferente a lo que había antes en televisión para niños. Impactó. Fue muy grande y de hecho ganaron premios, ganaron premios Altasor, ganaron premios internacionales. Son muy famosos, famosas obras en México. Están hace un año ya muy metidos en el mercado latinoamericano. Entonces, tú me dices famosos sonando en radio, vendiendo discos. Sonando en radio, sí, sí, totalmente, sí. De hecho hay un libro que se llama el libro de 31 minutos que es muy comprado en todas partes donde se está vendiendo. Ya. Y es un libro que no es barato tampoco y la gente sobre todo se mete en chat de Facebook de 31 minutos. Hay muchos mexicanos, muchos colombianos, venezolanos que postean sobre los personajes. Claro, claro. Así al nivel del chavo del 8 y todo ese cuento. Entonces, hubo un universo que la gente que lo fue a ver a Antofagasta y un amigo comentaba que cuando salía un personaje, todos lo gocenaban como si fuera, no sé, un artista de carne y hueso. Claro, claro. Sí, entretenido. Muy entretenido. Ahora, cuénteme, Carlos, ¿cómo vamos a hacer para regalar las entradas? Ah, claro, mira, aquí tengo seis entradas. En realidad vamos a regalar seis. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya. Necesitamos que en el Facebook, ¿qué va a aparecer ahí en el GS? Abajo, ahí, en el Facebook de... Gana entradas para 31 minutos. www.facebook.com Y Quique TV. Y Quique TV. Suban una foto de un peluche o un monito que tengan ustedes de 31 minutos en la casa, les sacan la foto, la suben a ese Facebook y los primeros que suban son a ganar las entradas. No vamos a hacer sorteos, nada. O sea, el primero que suban vamos a ir ingresando por el... Como en el Facebook quedaba establecido el horario en que se subió la foto. Entonces los seis primeros se llevan las seis primeras de entrada. Genial, ¿eh? Así de simple. ¿Tú crees? O sea, es que yo he visto ahí gente en varias partes que me ha dicho que... Que quieren entrar, que les gusten y están como bien eufóricos esperando. Sí, hay mucha gente que está como impaciente incluso, pero... Ya va a llegar el día. Este sábado vamos a estar en la última fecha de 31 minutos en todo Chile y con mucha buena energía a las cinco de la tarde en la casa del deportista. Y les recuerdo que las entradas se están vendiendo en Feria Ticket en el Mola de América. El sábado y el domingo estuvimos haciendo actividad de promoción. ¿Cuáles son los precios? La entrada de galería vale 16.500 y la de asiento numerado, que son las que menos quedan en todo caso, valen 38.500. Ya. Y ha tenido éxito, tú dices, en la venta y todo lo demás. Sí, no, ha estado mucho más relajado que en Antofagasta. Antofagasta es fácil. No sé que en Antofagasta hay más plata. Y hay más gente. No, yo creo que hay más gente, es lo mismo. Pero lo que pasa es que Antofagasta fue como todo rápido y se agotaron rápido. Acá ha sido progresivo y todavía... Pero igual sientes que sigue siendo un éxito. Sí, no, no, de todas maneras ya estamos, con la cantidad de gente que ya tiene, estamos bien. O sea, igual que hay alguna entrada, pueden ir a la Feria Mix ahí en el Mola de América y pueden comprar sus entradas para este sábado, 17 de agosto, 31 minutos, en Iquique. Carlos, ¿cuánto tiempo va a durar el espectáculo? Una hora veinte y yo creo que van a alargar un poquito más porque es la última fecha, así que a lo mejor se van a despedir con una cancionista y todo eso. Ah, genial, genial. Carlos, entonces, gracias por haber estado con nosotros. Ustedes ya saben, tienen que ingresar a nuestro Facebook. O lo que en de nuevo el que es para que la gente vea la dirección. Pongan ahí la dirección para que la gente pueda, digamos, aprendérselo bien y subir estos bonitos de 31 minutos a nuestro Facebook y ahí van a ir ganando entradas para este concierto, para este show del viernes 17. No, sábado 17. Sábado 17. ¿Ok? Gracias. Vale. Gracias, Carlos, por haber estado con nosotros. Listo, gracias. Nosotros vamos a un corte y volvemos en Iquica al día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!